A mí Dalí no me gusta, lo odio, lo digo, odio a Dalí. A mí me encanta la obra de Dalí, me encanta... Bueno, pues háztelo mirar, háztelo mirar porque seguramente si él viviese, que también viviría Franco, ni tú ni yo estábamos aquí, te lo digo. Dalí durante toda su vida expresó su simpatía por Hitler y tú me dirás, no, es que él era surrealista, surrealista... ¿Surrealista de qué? Pero no te das cuenta que Dalí fue el artista protegido del régimen, del régimen de Franco. Ya le he dedicado algunos vídeos a Dalí que te los dejaré por aquí, pero en uno de ellos, y esto es un dato importantísimo, dije que Dalí era el segundo personaje que tenía más nodos después de Francisco Franco, evidentemente.